Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Abaco Tetederos de Techo y en esta oportunidad estoy en un lavadero automático y quiero mostrarles, esta es la zona de secadoras eléctricas ¿Qué es lo que ocurre con la ropa cuando la colocamos adentro de un secador eléctrico? Y acá es donde se acumula Esto es lo que sale, es el resultante de una tanda de secado Esto son fibras de ropa que se ha desgastado Esto es parte de la ropa que después de unos pocos lavados empieza a verse fea y a verse vieja Es por eso que quiero recomendarles que usen, siempre que puedan, un tendedero colgante en que ustedes pueden colocar la ropa y directamente la ropa se seca naturalmente, ecológicamente, sin desgaste y sin gasto de energía Para más información ingrese a www.tendederosderopa.com.ar Muchas gracias